Bien, estamos con Jesús Martínez, técnico de Cribas. ¡Qué triunfazo el día de hoy! Sí, la verdad que los chicos se merecían poder ganar de esta manera, a pesar de que otra vez nos pasó como el partido anterior que ganamos acá de local, de quedar con un jugador menos, pero bueno, supimos revertirlo, supimos pararnos bien en la cancha, proponer el juego que queríamos, que era en un poquito hacerlo salir de la zona defensiva de ellos, y creo que en el segundo tiempo, con el segundo gol, se había cerrado el partido. Triunfazo no solo porque jugaron con jugadores menos, sino porque es la calidad del rival. El rival juega muy bien al fútbol y le cortaron todos los caminos. Sí, sí, sabíamos que Cribas venía peleando en los primeros puestos, tiene un plante rico en lo que es lo individual también. Nosotros creíamos que nuestra cancha, como siempre Cribas hizo fuerte, es difícil ganarnos acá, y nada, a pesar de que empezamos con un hombre menos, lo pudimos revertir, y lo importante es que los puntos quedaron en casa. Se hizo áspero el partido por el momento. Sí, es lo que yo le decía a los chicos, son partidos donde te tenés que poner el over-roll, hicieron una gran actuación, creo que, fíjate que Ramírez es uno de los mejores jugadores que tenés en la liga, y sin embargo se puso el over-roll de 5, de rascador, lo del Rengo, lo del Rey, bueno, creo que lo del todo del plantel fue over-roll, demostrar que la esencia de Cribas no murió, que la esencia de Cribas está intacta, y que para venir a robarse el punto acá es muy difícil. ¿Podemos decir que Cribas golpeó mejor? Sí, nos fuimos un poquito más inteligentes, si te ponés a ver el resumen, creo que ellos no tuvieron jugada clara de gol. Nosotros supimos ser inteligentes por ahí, no siempre el que tiene la pelota es el que mejor juega, y nosotros creo que siendo punzantes y teniendo un juego más vertical, logramos abrir el marcador y después, bueno, con la inteligencia y los poderes de experiencia también que tiene Cribas, supimos mantener el resultado, más allá que la pelota, obviamente por tener dos tipos menos de los últimos, las iban a tener ellos. En realidad fue del juego, fue monopolio de Curzu, pero como decís vos, no le entraron a Derrick, se cerraron muy bien. Eso es una virtud de los chicos, de que entendieron lo que había que hacer dentro de la cancha, y como les digo, y como te repito, uno les dijo que hay momentos y partidos donde el fútbol por ahí no lo tenés, y donde tenés que adaptarte a lo que estás jugando, y lamentablemente con un hombre menos. Teníamos que cuidar el resultado, pero el gol viene sabiendo que nosotros nos reíamos, porque había sido calcado lo que habíamos pedido a Pastor, que apenas recuperamos, pase el ataque, se dio la contra, y terminó definiendo el partido. Eso, muchísimas gracias. A vos, gracias Mario.